Dos hermanas inseparables, Rosa y Gertrudis, a quien llaman Tula, huérfanas de padre y madre, viven en casa de un tío materno, el sacerdote don Primitivo. Ramiro, atraído por la hermosura de Rosa, inicia un noviazgo formal con esta, aunque sin hablar de matrimonio, pero, finalmente, estos se casan debido a la presión ejercida por Tula. Más tarde, Rosa queda embarazada y tanto en el alumbramiento de este primer niño como en el segundo, que fue una niña, Gertrudis ayuda a Rosa. Es tanta la presencia de Gertrudis que es ella quien decide el nombre del primer recién nacido, Ramiro. Al poco tiempo, Rosa espera a su tercer hijo, pero esta muere durante el parto, así que Gertrudis, la tía Tula, se ocupa totalmente de los niños. Esta, centrada en cuidar de los niños, rechaza las propuestas de matrimonio de Ricardo y, después de haber reflexionado, también rechaza la de Ramiro, porque Gertrudis ha nacido para ser tía y no para tener hijos. De pronto, Ramiro comienza a tener relaciones con la criada Manuela, una muchacha de 19 años, pálida y enfermiza, quien quede embarazada de este. Cuando la tía Tula descubre aquella situación, los obliga a agasarse. No puede permitir que ese niño no tenga padre. Manuela da luz a un baroncito tan débil como ella. Gertrudis lo acoge y lo cuida como había hecho con sus otros sobrinos. Mientras Manuela espera otro hijo, Ramiro muere estrechando las manos de Tula y confesando su amor por ella. Manuela da luz a una niña y muere en el parto. Así, de pronto, la tía Tula se encuentra con cinco hijos a quienes cuidar. Pasa los años. Ramirín, hijo de Rosa, se casa con Caridad, la joven que la tía le ha elegido, y el sobrino, a instancias de Gertrudis, lleva a su esposa a la misma casa familiar. La tía Tula acoge a Caridad como una nueva hija. Un día, con fiebre y postrada en cama, a punto de morir, comienza a despedirse de todos sus sobrinos. Al desaparecer, la tía Tula es Manuela quien ha heredado todo el saber y el espíritu de Gertrudis, actuando como la continuación de ésta. Created using Paltoon La tía Tula